Gracias, presidenta. Bueno, ¿qué valoración hace el Gobierno de la denuncia que ha hecho la Fundación Raíces de que menores extranjeros no acompañados lleven al menos más de un mes fuera del sistema de protección de la Comunidad de Madrid? Y ya que le hemos hecho la misma pregunta a los tres grupos, espera que esta vez responda realmente y nos dé soluciones. Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, de nuevo, presidenta. Señora Serra, pues que es falso. Jamás han estado fuera del sistema de protección. Yo creo que se desconoce la nueva ley de protección del menor, que es del 2015. Es contraria a lo que están diciendo los trabajadores y profesionales y las entidades que conocen este tema y, además, creo que se olvida lo más importante, que es el interés superior del menor. Gracias, señoría. Señora Serra, tiene la palabra. Bueno, señor consejero, sus respuestas siempre son un intento de evadirse un problema que es evidente y que es grave y al que tiene que dar una respuesta. Y cada vez hay más denuncias, no solamente de los menores, sino también de las familias, de los trabajadores y de las asociaciones. Y el trato que recibe una asociación como Raíces, por su parte, creo que no es el conveniente. ¿Ustedes qué han hecho? Bueno, han salido dos noticias, no una. Primero, en la que se decía que la Fundación Raíces denunciaba el hecho de que hay menores que están en hostales recibiendo cheques para poder comer. Otra, segunda noticia, es la que dice que hay menores durmiendo en el parque de Hortaleza. Al menos 11 de esos chicos, frente a lo que usted está diciendo, al menos 11 son menores tutelados por la Comunidad de Madrid y bajo su protección, supuestamente. Y algunos están durmiendo en este parque desde hace al menos tres meses. Y esto no es algo que denuncie solamente Raíces, sino que también lo está denunciando Save the Children y lo ha denunciado el Ayuntamiento de Madrid. Pero el problema de esto es que las dos noticias están totalmente relacionadas. Le pongo un caso muy concreto. Un chico tiene el hostal en Arganda del Rey. El sitio donde tiene que comer está en Plaza de España. Ustedes no le dan ni a bono transporte, ni dinero, ni móvil. Por tanto, ¿qué hace el chico? Pues obviamente quedarse en la calle para poder comer. Es lo que toda persona que necesita comer haría. Además, en su plan y tal y como está diseñado, practican el aislamiento entre ellos. Uno de esos chicos, por ejemplo, que está en un hostal, está con la pierna rota, escayolada, y obviamente no tiene ningún educador ni educadora que cuide de él. ¿Qué hace? Quedarse en la calle para quedarse con sus amigos para poder comer y para poder vivir. Es algo evidente. Y no venga a ponerse del lado de los trabajadores como si otros no lo hiciésemos, que es lo que siempre hace una y otra vez. No debería ser una dicotomía defender a los trabajadores y defender las condiciones de la infancia. De hecho, no lo es. Y si ustedes piensan que es así, es porque hay un problema en su modelo que es evidente. Claro que defendemos también desde el Grupo Parlamentario Podemos el plan de vida independiente y de seguimiento externo como hace Comisiones Obreras. Es decir, planes que vayan encaminados a favorecer la autonomía de estos chicos, pero planes que vayan encaminados a favorecerla entre 18 y 21. No entre 16 y 18, para que los 18 los chicos se vayan a la calle y se vayan a una situación de pobreza como la que a ustedes le condenan. Y planes que estén bajo gestión pública, no con empresas como Trama, que siempre están con el objetivo de hacer negocio. Lo que no vale es decir que favoreciendo la autonomía de estos chicos cuando les están mandando a la calle y que los están mandando a la mendicidad. Y desde luego, hay una cosa que está clara. Ustedes siempre utilizan este plan para distinguir entre dos tipos de menores. Unos son los que se ven aquí desde siempre y otros son los menores extranjeros. Gracias, señoría.